¡Suscríbete al canal! Y nada chicos, como estáis viendo en este vídeo pues os voy a traer la mejor clase del M4 Pero en este caso la versión más agresiva, la versión en distancias muy cortas Vale, voy a hacer una clase que vamos a sacar pues todo el potencial del arma en distancias cortas Vamos a hacer que se aligere y que sea pues lo más letal posible para esos PvP pues más cercanos Ya que creo que el M4 lo bueno que tiene que es un fusil de asalto pero es súper polivalente Lo podemos llevar para lejanas, medias y cercanas, ¿vale? Así que en este caso como he dicho vamos a utilizar modo subfusil Y como siempre pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale, comenzamos en el cañón y vamos a meter el Tempus, ¿vale? El Pro para mejorar la movilidad y la velocidad de apuntado Que es justo pues el punto débil que tenemos frente a los subfusiles en esas distancias cortas Y vamos a meterle en el cañón estabilidad de retroceso y velocidad de apuntado Para seguir teniendo pues una mejora de apuntar más rápido en distancias cortas Pero seguir manteniendo el control de retroceso para que el arma sea pues fácil de utilizar En cuanto al láser le metemos el FSS Mejoramos lo mismo, velocidad de apuntado Y también el tiempo de esprintado para aumentar la movilidad y movernos lo más rápido posible Y lo mismo en cuanto al ajuste, ¿vale? Tiempo de esprintado y velocidad de apuntado En cuanto a la mira le vamos a meter la Krone Mini Pro Ya que con esta mira pues hace mucho más cómodo utilizar el arma Tenemos una visión pues más clara de los enemigos Tanto de cerca como distancias medias Y en el ajuste le metemos velocidad de apuntado En cuanto a la culata le metemos la Demo Fate Pro Mejoramos la movilidad apuntando y la velocidad de esprintado Y en el ajuste seguimos mejorando tanto el control de retroceso Que la estabilidad de apuntado Y él apuntó lo más rápido posible para que nos cueste menos matar los enemigos en distancias cortas Y por último en cuanto al cargador tenéis dos opciones 45-60 Si jugáis solitario podéis equipar el de 45 Ya que el arma recarga muy rápido Y con 45 proyectiles matamos de sobra a un enemigo con esta manera que tiene muy buen time to kill Pero si ya jugáis el resto de modos O no queréis estar preocupados de la munición Equipad el de 60 Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el M4 Enfocada en esas distancias cortas Modo subfusil Una clase que yo creo que va bastante bien Como he visto los kills del principio matamos a los enemigos muy rápido Tenemos buena velocidad de apuntado y de movimiento Así que le podemos hacer frente pues prácticamente a cualquier subfusil Y sobre todo más en esas distancias medias Ya que al llevar un fusil de asalto tenemos más alcance que ellos ¿Vale? Así que nada como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que conteste todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós